buenas noches mi gente linda de decorar con jessica aquí estamos como de costumbre te acuerdas que te dije que te iba a enseñar a decorar las cosas que tenías en tu casa mira yo tenía este trineo de trineo es conmigo está viejito lleva años conmigo ya pero yo no lo suelto lo que hago es que lo sigo reciclando año tras año al igual que mis pascuas mi gente miran qué pascuas bella todo es reciclable no se lo digas a nadie que ese mochinchito que no se entere nadie van apreciando no sé por qué no tengo luz déjame verificar esto se ve oscuro y 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 Entonces Seguimos reciclando Hasta que Lo rellenemos Mi gente Hermosa Decora con Jessica Esto se rellena De esta manera Y queda Espectacular Y No gastaste nada Puedes conseguir las flores Las pascuas En Dollar Tree O en cualquier tienda De tu Favorita Aquí Esto es sin distensión De tienda Yo las compro De Dollar Tree Este Estas las compré Hace muchísimos años En un Yarsel Y Las conservo Mi gente Las conservo ¿Ves? Y Mira que bello Mira que hermoso Entonces Allá atrás Lo tenemos vacío ¿Verdad? Podemos Ponerle Un candelabro Para rellenar O podemos Ponerle O podemos ponerle Bolita O podemos Ponerle Este Un búho O un Santa Claus Lo que tu quieras Habría que pegarlo aquí Con pega caliente Y ponerlo Y ponerlo Pero Yo creo que tengo aquí Unas velas Aquí llegó Mi ayudante Deja que ustedes vean Mi ayudante Ahí va Salte ghost Mira Él ve que yo estoy aquí Y eso Él para él Fiesta En América Mira la vela La pueden conseguir Más Grande Más alta Si quieren Para que sobresalga Yo la tengo hasta en roja Déjame ver Si la consigo rapidito Para que puedan ver Lo que Apreciar Lo que yo quiero decirles Go Salte de ahí Que es un mal amigón Yo la tengo en roja Y esta vela Mi gente Lleva años conmigo Vamos a Vamos a dejar los años Ok Bueno Esto es así Ve Entonces Aquí está El trineo El famoso trineo Yo también le pongo Para rellenar Le puedo poner Campanita Me encantan Estas campanas Miren Esto es Esto es Mi gente Eh ¿Cómo se llama esto? Esto es Mira que bella Estas campanas Esto es Tener Una visión O tener un Ves un En la mente Más o menos Mucha imaginación Mucha imaginación Mucha imaginación Mira Esto yo la pongo aquí Espérate Déjame ver Si puedo Ponerla Para enseñársela Y tenemos que hacerles Un lazo Acuérdate que Tiene que llevar un lazo Acá al frente Entonces Entonces Déjame Déjame Hacer esto Rapidito Estoy tratando De tallar esto Déjame alejarlo Un poco Del arreglo Para que puedan Apreciar Lo que hago ¿Ves? Estoy tratando De tallar esto Para Es que las manos A mi mija No me funcionan ¿Ves? Tengo que tallar esto Para ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero poner Esto Y esto Enseguida lo voy a hacer Ahí está Ya Mira que belleza Mira, mira Esto es un toquecito De nada Mi gente Esto es Un toque De nada De nada De nada Esto no tiene mucho Son Ni mucho ton Bueno Si uno se demora Haciendo sus cositas Pero Nada que ver Por eso es que Hace las cosas Con tiempo Yo las hago Con tiempo Porque como Yo tengo Tanto muchachito Pues no me va a dar tiempo Si quiero hacer Las cosas Bonitas ¿Ves? Si quiero dedicarle Y ponerme A hacer detalles Pero Si lo hago A lo loco ¿Ves? A la carrera Mira que belleza Entonces Esto También Para que te evites El revoluc Se lo pegas Con pega caliente Y esto queda De hecho Voy a pegarle La punta Vengo Rapidito Déjame buscar La pega caliente Con la pega caliente Ghost Stop it Tú si eres majadero Estoy aquí mi gente No me he ido Estoy Sé que me desconectaron La pega Y vamos a darle Unos minutitos Para que la pega Caliente Y vamos a seguir A ver Que más Le podemos inventar ¿Ok? Ahora bien Yo tengo Esta cinta Esta cinta Yo voy A hacerle El lazo Dios mío Salte del medio Yo nunca había Dicto algo igual Que él es el único Lo doblas Vuelve a repetirlo Espérate Vamos a darle Más para acá Lo doblas Del tamaño Que quieras El lazo Mientras Menos Menos Ancho sea El doble Más pequeño Te va a salir El lazo Mientras Más Largo Más tela Le des Para hacer Tu doble Sabes Que más Grande Te va a quedar El lazo ¿Ok? Ahora venimos Y cortamos Y Yo tengo Por aquí Si porque yo Mira yo me fui Y hasta traje Los straps Los ¿Cómo es? Los straps Esos Color negro Para que me bachearan Con el lazo Y ahora no los encuentro Bueno Vámonos así Yo les pongo ahí Una Campanitas Que de ahí Déjame quieta Mira la otra Ok Esto Vamos a hacer Los lazos Como aprendimos La vez pasada Y Si no te acuerdas Vete a mi canal Y ahí Vas a ver La vez pasada Cuando estuvimos Haciendo los lazos Para Ponérselo Arriba De la bola ¿Ve? Entonces ahora Abrimos 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 el lazo Para que Darle forma ¿Ve? Y entonces Ya estamos Quedando Con un lazo Espectacular Pues mucha paciencia Mi gente Yo estaba Pensando Poner el lazo Aquí Lo ven Pueden apreciarlo Aquí ¿Ve? Entonces 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 Con la letra A Ya estamos Casi Al lado De allá Toma mi cafecito Puedes hacerlo Del color Que más Tú quieras A mi Yo lo hago De este Porque este Es el color Que está Aquí En la casa De Decora con Jessica Y mira los Straps En el piso En la cara A mi Es verdad Que cuando El enemigo Quiera ser Ciego A uno Lo hace Ciego Le untamos Pega Caliente Al lazo Para Poder Finalizar El toque Del lazo Mi gente Y esperamos A que Pegue A que Seque Esto yo Lo estoy Haciendo Aquí En vivo Mi gente Porque yo Iba a hacerlo Pero entonces Yo dije Déjame hacerlo Con ellos Para que Ellos sepan Cómo hacerlo Porque No todo el mundo Tiene el arte De hacerlo Y quizás te lo explico Y no lo vas a entender Porque a mi A veces Yo tampoco Me lo explico Y no lo entiendo Pero Estamos Para esto Para ayudarnos Esta queda aquí Y esta va Aquí Vieron Vieron Que hermoso Está quedando ¿Verdad? Todo esto Y más Es Decora Con Jessica Aquí Veo como Un chivito Vamos a ponerle Una en oro No un chivito Pero como Un Sito Que deberíamos De sellar Y aquí Les voy a decir Lo que voy a poner En el lazo Vengan Diciéndome Más o menos ¿Qué creen? Mi trineo Con sus Pascuas Vamos a poner Unas campanitas Que tengo En rojo Vamos a ver Miren Tengo que Al menos No sé Que tengo Tres Tengo Cuatro Más o menos el gatito velándolos a ustedes que no se vayan bien cómo está quedando y así está quedando y todavía le falta a mi gente porque todavía les falta porque tengo que poner las espigas este detallito mi gente mira para cubrir para cubrir y tapar mira lo que bello las espigas las tengo de diferentes formas se acuerdan las que abregamos los otros días también tengo esta pero esta pero podemos bregar mira esta no se si son muy grandes en esta mira aquí se las pones en una así efectivamente y luego de ahí terminaríamos nuestro arreglo arreglo qué creen estas estarían bien vamos a tratarlas a ver cómo se ven ¿te has dado cuenta que tus facturas últimamente han incrementado en los pasados meses? pues por la situación actual del COVID-19 no estarás piensa 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 ok las corté un poquito porque estaba muy grande para mi arreglo eso entonces mira cuando voy a abrir esta vaina rapidito y le ponen un poquito más de sazón bien ahora díganme si les gasto si les gustó espero que les haya gustado y este es el famoso trineo de Decora con Jessica mira si quieren la vela más grande la pueden comprar más grande pero esto está quedando divino así que no te lo puedes perder like subscribe share en Decora con Jessica mira qué hermoso mira qué hermoso el trineo de mamá mira mira quién está ahí escondido él no oye más que yo estoy haciendo manualidades y de una vez vuela y brinca así que Dios les cuide mira qué lindo en Decora con Jessica Dios les bendiga Dios les bendiga y Dios les bendiga